Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí en Mortal Kombat 1. Ya sabéis que dejadme un like que tenéis tan bien en la descripción y que podéis super suscribiros. Hoy estamos con el General Sao otra vez. Sé que me diréis, ¿otra vez? Es que me encanta, me encanta la combinación. Estaba deseando que tuviera buen equipo General Sao para usarlo mucho más. Es que mirad esto. Pa, 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 pa. Es que mirad esto, por favor. Vaya, me cago en toda la mía. ¿Vale? Pero es que mirad lo que destroza, eh. Es una locura. Es una crazy shit. Nah, imparable. Imparable. Que por cierto, cuando estéis viendo esto, estaremos en la plataforma. Morada haciendo un ampliable. Vale, esperad. Mirad lo que quita. Y ahora, 60 extras. 570 de daño, un combo normal y corriente, eh. Mirad la presión que mete. Estaremos haciendo un ampliable, seguramente del X Defiant. Del X Defiant. Así que no lo perdáis. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Venga, siguiente combatillo. Let's go. Vámonos. Piñón. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues guarda para cuando no. Ay, ay, ay. Vale. Pimba. Nada. Pero se come la granada. Y entonces le hacemos un pim, pam, pum. Traca, traca. Rompe el combo. Se ha cagado. La lía muchísimo. Me pensaba que lo mataba, la verdad. Que se me lió. Ah, no. Pues no tiene barra. Menos mal. Uf. Lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Lo he pasado mal. No, 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 no. Pimba. Ay, no le da. Lo tira muy tarde, yo creo. Muy pronto. No lo sé. No sé. Creo que muy tarde. Pimba. Pues hala. Por listy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Nah. De locos. Muy buena. Venga. Siguiente combatillo. Let's go. Vámoné. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ay! El agarrito de la muerte, ¿eh? Vale. Metemos presión. ¡Madre mía! ¡Qué destrozo, tío! ¡Ay! ¡Qué destrozo, eh! Es que no mola, tío. Una barbaridad, tío. A mí me mola una locura. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¿Qué sabes que ha pasado? Que está muy lejos del hacha y se ha bugueado. ¡Qué flipas! ¡Joder! Pero que todo un comand grab pueda sacar esos combos es increíble, tío. De verdad. Es muy increíble. ¡Venga, siguiente combatillo! ¡Let's go! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Joder! Lo veo teletransportarse, tío. También os digo. Va la conexión a WeWord. Vaya. ¡Venga, vámonos! Se agacha neutral, tío. Es que... Me va a dar un jamacuco, tío. ¡Ah! Va tan mal que es que se ha guardado el comando de hacia arriba, tío. ¡Ay, Dios mío! Vale, tío. Nada, tengo una idea. Era esa la idea. Pero bueno, ahora le entrará. Vale. Mismo. En verdad, podía irme, tío, en la mejora del hacha, pero no sé si se afecta al... Al Far Blow. Toma. Eso no te lo esperabas, ¿eh? Ya no te lo viste venir, máquina. Nah, increíble. Me encanta. Es que es súper divertido, tío. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse, en donde pone unirse, y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día. ¡Chao! Y ya está. ¡Adiós. Y ya está. Bueno, vamos. Go. Andare. Y ya está.